¿Qué tal? Muy buenos días. En esta mañana de jueves les comparto las condiciones que esperamos para el día de hoy. Diferentes sistemas ocasionarán lluvias considerables en el país, las cuales se podrán acompañar de fuertes rachas de viento y actividad eléctrica. En el caso del noroeste, está siendo influenciado por el monzón mexicano. También por otra parte, el occidente, centro, sur y sureste de México están siendo influenciados por el paso de la onda tropical número 24, aunado a ingresos de humedad de ambos océanos, un canal de baja presión en el interior del país, además de una zona de inestabilidad en el Pacífico. Finalmente, para Jalisco, se tiene probabilidad de lluvia con actividad eléctrica al final de la tarde y durante la noche. En estos momentos, las condiciones del todo el estado son de cielo parcialmente nublado. En el área metropolitana de Guadalajara, las temperaturas oscilan entre 17 y 19 grados. Hacia la tarde, se esperan máximas entre 29 y 31 grados, con algunas rachas de viento que van a favorecer esta sensación de calor. Para la mayor parte del estado, se esperan lluvias a final de la tarde, como tal, ya lo dije, acompañadas de actividad eléctrica. Hacia el amanecer del día de mañana, temperaturas mínimas entre 17 y 19 grados y también con cielo parcialmente nublado a poco nublado. Es la información que tenemos hasta este momento. Que tengan un excelente jueves.